Esta es la decimotercera edición, en ese sentido, de prensa en la escuela y la verdad es que cada vez se está viendo un mayor nivel. Quiero agradecer a los centros que han participado y, por supuesto, evidentemente me parece muy bien que los jóvenes de Folabrada, los niños y las niñas, tengan un elemento crítico y que, en ese sentido, seguro que son los que con mejor ojos ven lo que es las realidades de todo lo que está en este momento ocurriendo en el mundo y la verdad es que para mí es una satisfacción poder hoy hacer entrega a los reconocimientos que se han hecho a los distintos centros participantes. Es un proyecto y un programa que ya está muy consolidado en lo que es la Junta de Distrito del barrio La Serna del Naranjo y no cabe la menor duda que es de una alegría esta participación de muchos niños y niñas de los colegios públicos y concertados del distrito. Creo que los que más espíritu crítico en realidad tienen son los y las más pequeñas y eso es precisamente lo que viene a reflejar este decimotercer certamen de prensa en la escuela que reúne aquí a casi 500 niños y niñas de esta Junta de Distrito representados en ocho colegios, concertados y públicos y que nos van a demostrar, bueno, de hecho nos han demostrado que saben lo que quieren y saben lo que necesitan para esta ciudad. Así que el espíritu crítico, el espíritu constructivo que tienen todos y todas ellas me parece que es lo que hay que poner de relevancia en unos premios, en un certamen que tiene toda su vigencia en un momento en el que lo que más necesitamos son ciudadanos y ciudadanas que sepan lo que quieren, que sepan en un momento determinado lo diferente que es vivir en esta ciudad y lo que les aporta como personas pequeñas y pequeñas pero que al final tienen mucho que decir. ¿Ha sido compleja la elección? Bueno, yo os tengo que decir que ese día no estaba pero me dicen que no estuvo mal, que no estuvo mal, que se sorprendieron los que formaban parte del jurado de lo que sabían los niños y las niñas que al final te sorprende el darte cuenta de que a veces les infravaloramos a veces hablamos de la infancia como si fuera una etapa a no tener en cuenta y yo creo que es todo lo contrario, la infancia es una etapa a tener muy en cuenta donde el espíritu crítico sale a flote y donde quizá más haya que trabajarlo por eso estos premios en concreto, el prensa en la escuela si quiere seguir fomentando desde la Junta de Distrito de Naranjo, la Serna todo lo que tenga que ver con ellos y con sus intereses. En sus periódicos podían hablar de cualquier cosa, o sea, no se les ponía un tema concreto a tratar, entonces lo que a ellos les parecía más adecuado, pues eso han tratado en cada uno de sus periódicos. Sí deciros que desde nosotros, desde la Junta de Distrito, tenemos determinado que para el año que viene les vamos a poner un tema concreto para que todos puedan aunarse en torno a algo, que yo creo que va a ser el acoso, ya os lo adelanto, que nos parece muy importante que sean ellos que nos cuenten cómo viven el bullying, cómo lo sienten y de qué manera podemos intervenir desde las instituciones. Un poquito más, buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este fantástico teatro de Ushé Catea de Fuella Rada, en el que vamos a entregar ahora, mucho mejor, mucho mejor, en el que vamos a entregar los premios de prensa en la escuela, que este año os diré que ya somos 13, 13 años que llevamos de la Junta de Distrito de Naranjo, la Serna, haciendo este concurso, haciendo este dictamen, para que todos y todas vosotras podáis participar en él. Bueno, para los que no me conocáis, y yo creo que vamos a empezar por ahí, os diré que yo soy Silvia Guabén, soy la concejala de Igualdad y la presidenta de la Junta de Distrito de Naranjo, la Serna, del lugar donde estamos. Pero como los importantes, y las importantes sois vosotros hoy aquí, pues vamos a empezar a mandaros cole por cole, sobre todo para que unos y otras sepáis quiénes estáis aquí. Así que empezamos por el Colegio El Trigal, ¿dónde estáis? Bueno, bueno, empiezan muy, muy fuerte. Seguimos con el Colegio Anistema. Venga, el Colegio Doranda. Y seguimos con el Manuel Iberfaira. El Colegio Niles. Pero a mí me has alumnado todos y todas muy bien hoy, que parezca bien. El Ángel Cereita. Y por último, y no por ello menos importante, el maestro Cristina Bajía. Bienvenidos y bienvenidas todas. Es un gusto que hemos participado en este premio, en este Frensa de la Escuela, en el que os diré que, claro, me han dicho que han sido todos muy, muy buenos trabajos. Pero antes de comenzar la entrega, me gustaría que me acompañaran aquí en el escenario dos personas que están encantadas de estar y acompañarnos aquí. Empezando por Javier Añala, nuestro primer perito de alcalde, el consejero de Participación Ciudadana, y nuestro alcalde, Manuel Robles. Me gustaría agradecer también, como no, a los profesores que también os han acompañado y os han dirigido también los trabajos que habéis presentado. Así que no me voy a engañar más, porque lo importante es que nos echemos al alcalde y que os entreguemos los premios. Así que nada más, muchas gracias. Le quiero decir una cosa a la concejala, es que no sabe que los niños reforzados son mágicos. Por eso no os veía, y de pronto ya os ha visto. En cuanto alegáis, sois como la luz, y sois la luz que ilumináis esta ciudad y nuestro quehacer diario. Bueno, yo quiero en este caso también felicitar, por supuesto, a la concejala, a todo su equipo, porque estamos en la decimotreferra edición de prensa de la escuela, que yo creo que es un proyecto que está cogiendo cada vez más auge, y por lo tanto, pues, es de agradecer el trabajo y el esfuerzo que hacen. Pero, por supuesto, hoy es vuestro día, y es el día también, no solamente de aquellos que hayan obtenido un reconocimiento, sino a todos y todas por la amplia participación que ha habido en este proyecto. Yo, como alcalde de la ciudad, pues, lo quiero agradecer de corazón, y sobre todo también deciros que ya estáis prácticamente a final de curso. Espero que saquéis todos buenas notas, que aprobéis todos y todas, y que luego disfrutéis de las vacaciones de verano y que caigáis con fuerza para el próximo curso. Así que nada más, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias, gracias, ¿está bien? Muchas gracias, Manolo. Y si os parece, vamos a empezar con esa entrega de premios que a veces nos gusta decir, que no es para premiar, que lo ha hecho mejor, o bien lo ha hecho, un poquito, no tan bien. Lo que nos gusta decir es que es un premio que damos a todos los colegios por igual, el premio de 150 euros es el mismo para todos y para todas, y luego es una placa de reconocimiento. Yo creo que esto es muy importante para que los centros y vosotros, profesoras y profesoras y profesores, sigáis implicándonos en este trabajo que a nosotros nos ha hecho. Hola, me llamo Carolina, vengo del colegio en diciembre, y me ha encantado la colaboración de todos los alumnos de mi colegio, nuestro periódico, La Merujada. Y muchas gracias por invitarnos a este maravilloso espectáculo. Muchas gracias, igualmente, por estar aquí con tantos colegios, gracias a la colaboración de quien lo organiza, y a todos los que estamos aquí, que nos gustan y nos entusiasman este trabajo. Muchas gracias. No toquen, nos vamos a quedar aquí para la foto final, después. Seguimos con el Colegio Público en Trigal. ¡Gracias! Bueno, yo quiero decir que me llamo Raúl y vengo representando el Colegio Público y solo quiero decir que este premio no es mío, es de todos mis compañeros que lo han ganado con este curso. Y bueno, que enhorabuena, enhorabuena a todos los colegios que habéis participado aquí, y gracias por invitarnos. Bueno, me llamo Raúl y una desgracia por el premio y lo tengo muchas gracias por aquí. Muchas gracias. Continuamos con el Colegio Público Loraca. ¡Gracias! 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 Quiero dar las gracias al certamen Prensa en la Escuela por realizar este valioso proyecto. Gracias a mi pobre Loranca, a mis profes y a mis compañeros por su dedicación y trabajo. Bueno, pues continuamos con el colegio Manuel de Fallas. Hola, me llamo Pedro y soy del colegio Manuel de Fallas. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este concurso y a todos los colegios que han participado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Paula, quiero dar las gracias a todo el Colegio Mili y a todos los que han participado en el concurso. Bueno, hemos dicho al principio que no había premios más importantes o más importantes, que eran todos. Pero tengo que contaros que aquí ha habido un jurado, ¿eh? Ha habido un jurado que se ha reunido, se ha mirado todos los periódicos de arriba abajo y han decidido que tiene que haber un tercero, un segundo y un primero. Así que vamos a empezar con eso, ¿vale? ¿Os parece? Venga, en este decimotercer certamen de prensa en la escuela, el tercer premio ha sido para el Colegio Público Alcipreste de Ita. ¡Gracias! 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 Hola, buenos días, somos alumnas de tercero del Colegio Alcipreste de Ica y queremos agradecer a todos este premio porque todo nuestro colegio desde infantil hasta sexto de primaria ha participado en la realización del periódico y nos hemos esforzado mucho. Muchas gracias por vuestra colaboración y asistencia. ¡Gracias! Bueno, 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 vamos a por el segundo que en este caso ha sido para el Colegio Público Andrés Marjón. ¡Gracias! 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 Y ahora sí que sí! ¿Estáis todos y todas preparados y preparadas? ¡Sí! Pues venga, en este decimotercés del Carmen de Prensa de la Escuela, el primer premio ha sido para el Colegio Público Maestra Tribunal de África. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!